Queridas y queridos amigas y amigos de Rusia Somos el equipo de Todo Mejora España y queremos enviar un mensaje de apoyo y solidaridad a toda la comunidad LGTB rusa Cada día se nos parte el corazón viendo como la comunidad LGTB rusa está siendo despreciada, insultada, agredida y perseguida sin ningún motivo en Rusia bajo el amparo del gobierno y las autoridades También nos pone enfermos ver la pobre oposición, pasividad de muchos organismos internacionales Nadie en pleno siglo XXI merece sufrir el acoso que vosotros estáis sufriendo Nadie merece ser discriminado por su orientación o identidad sexual Ninguna minoría merece no ser respetada Porque todos y cada uno de nosotros tenemos derecho a la dignidad, la seguridad y el respeto Y ningún gobierno, institución o persona tiene derecho a imponer a otros un determinado estilo de vida unas determinadas creencias o elecciones Y mucho menos justificar a través de ellas las agresiones y persecuciones que están sucediendo en vuestro país Amigos LGTB de Rusia, desde Todo Mejora España Nos retorcemos con vuestro dolor y admiramos nuestra capacidad de resistencia Se nos llenan los ojos de lágrimas cuando vemos en la prensa los actos de protesta con los que seguís luchando Sabed que no estáis solos Y nos gustaría estar allí con vosotros en la lucha Somos muchos y muchas las que en España y en todo el mundo nos estamos movilizando Queremos deciros que la comunidad LGTB de España se siente indignada Iniciativas como Todo Mejora España estamos ya luchando para que las cosas cambien Y volváis a ser tratados como ciudadanos de pleno derecho en vuestro país Os queremos mandar este mensaje de apoyo y amor desde España Y animaros a no dejar que toda la agresividad y odio que estáis padeciendo Os hagan dudar, ni por un momento, de vuestro valor Esperamos que más pronto que tarde podamos continuar juntos Defendiendo y promoviendo los derechos humanos a lo largo de todo el mundo Porque vosotros, nosotros Todos aquellos que creemos en la igualdad Y toda la comunidad LGTB en el mundo Somos uno Estamos en la lucha con vosotros